Con esta idea del hedonismo, luego damos un salto con Garrocha, esto es un salto temporal muy importante y nos vamos a la Ilustración, el siglo XVIII, siglo XIX, la Ilustración es un momento de florecimiento intelectual que se da principalmente en Europa, la felicidad ha estado presente a lo largo de la vida, pero nunca con el dinamismo como se vivió dentro de las filosofías noteístas y como lo vemos en la Ilustración. Pasaron muchas cosas en la Ilustración, hay muchos teóricos, hay muchos filósofos que pensaron en la idea de felicidad, pero aquí nos vamos a concentrar solamente en Baruch Espinosa y Jeremy Bentham, es una posición reduccionista, pero por lo menos nos da una idea de qué fue lo que pasó en este tiempo. Baruch Espinosa fue un filósofo y lo que hizo Baruch Espinosa y por lo que lo conocemos hoy en el campo de la felicidad es que él le dio el mismo peso tanto a la razón como a las emociones. Cuando vemos la filosofía estoica, la racionalidad tiene un peso mucho más alto que la emocionalidad y por muy buena parte de la historia todos los conceptos filosóficos nos llevaban a que era más importante ser racional que emocional y de alguna manera eso nos ha quedado también en nuestra cultura, de que contrólate, no seas tan emocional, es que eres histérica, es que dices tal cosa. De buena forma eso viene desde ahí. Con Baruch Espinosa la razón y las emociones tienen el mismo peso y nos habla de que la ética se enfoca en el bienestar emocional donde hay emociones positivas y negativas. Baruch Espinosa es el primero que hace esa categorización donde pone y dice hay unas emociones buenas, hay unas emociones que no son tan buenas y nos habla de la alegría y de la tristeza como las dos emociones básicas y universales. Por eso es que tal vez nosotros identificamos nuestros estados emocionales en los extremos, o estoy feliz o estoy triste como es antítesis, pero hay una escala de grises emocionales importante en la mitad que es lo que no conocemos siempre y hace parte de la inteligencia emocional que lo vamos a ver más adelante. Jeremy Bentham trajo la discusión de la felicidad trayendo todos los principios del hedonismo que vivimos con los griegos y lo trae no solamente a un campo filosófico sino también a un campo económico y para Jeremy Bentham la felicidad está dentro de la discusión económica y social y habla de que las mejores acciones son juzgadas por producir la mayor felicidad al mayor número de problemas y acá la felicidad es la anulación del dolor, es la satisfacción de las necesidades. Jeremy Bentham asocia la felicidad con la utilidad, él es uno de los padres del utilitarismo con Stuart Mill y aquí la discusión de la felicidad empieza a tener otras connotaciones y de hecho ese espíritu del utilitarismo que nace dentro de la ilustración se convierte en un aspecto casi que democrático, la felicidad empieza a ser un derecho. En la constitución estadounidense la consecución de la felicidad de los individuos es una de las bases de la constitución o sea como que la constitución y la creación del Estado busca y promueve la felicidad de los individuos. También hay otras formas, también hay una suerte de modificaciones en la forma del pensamiento y como la gente se aproxima a diferentes fenómenos. Una de ellas es el placer, existir debe ser un asunto placentero como la satisfacción de las necesidades y los deseos que tengamos y también aparece el deseo de mejorar las condiciones de vida donde ya nos distanciamos un poco dentro de muchas doctrinas particularmente las cristianas y las católicas donde había una asociación con el pecado, donde sufrir era una forma de agradar a Dios. Acá el sufrimiento no es que deje de ser un asunto religioso sino que se empieza a tener una connotación distinta sobre el placer y sobre el mejoramiento de los estándares de vida de los individuos.